¿Qué le pareció el partido en general, Nicolás? Buenas tardes, la conclusión es que va a ser así todo el campeonato Donde tengamos equipos que se nos van a venir a cerrar y salir de contra Lamentablemente no estuvimos en un día donde los jugadores estaban muy finos La verdad que erramos los caminos y en general Creo que el equipo se vio muy disminuido físicamente respecto a los otros partidos Creo y sin afán de usarlo como excusa nos pasó la cuenta por los partidos anteriores El viaje y todo Y lamentablemente no pudimos hacer una presentación de acuerdo a lo que veníamos haciendo Pero como esto lo tenemos que de alguna forma enderezar Lo importante es que no jugando bien no se perdió Y eso creo que es un punto finalmente ganado respecto a la presentación del equipo ¿Qué función le encargó principalmente a Gabriel Rojas durante el desarrollo del primer tiempo? ¿Y qué buscaba con los cambios que introdujo durante el partido? Bueno, vimos en los análisis que ellos prácticamente no pasaban con los laterales Dejaban simplemente los dos delanteros arriba Y usamos a Gabriel en su posición de puntero Donde juega, donde ha jugado, se ha desarrollado siempre Pero claro, quizás no se vio muy bien porque obviamente el equipo no lo acompañó Y después los cambios buscamos un poquito más de velocidad con Reiner Después buscamos con Marco tener un poquito más de precisión Algo que estuvimos sumamente errático en general Y con Enzo un poco más también de precisión en la última jugada Como repito, creo que no nos vimos bien Sobre todo porque creo que físicamente y sobre todo no alcanzamos a recuperar el partido el otro día Cooperativa Hola Nicolás, ¿qué tal lo saludaba Cooperativa? Hola Es bastante autocrítico respecto a este compromiso Lo ha señalado, no se jugó bien, es un punto ganado ¿Cómo se analiza ahora lo que viene que va a ser Independiente de Santa Fe? No tiene mucho tiempo, no solo para analizar al rival Sino que también para recuperar jugadores ¿Cuáles son sus pensamientos respecto a eso? No, ahora la única función que tenemos en estos dos días antes de jugar Y lo que tengamos en entrenamiento es netamente recuperar la energía Y acá no, créanme que no Créanme que cuando yo digo estas cosas no las uso como excusa No se puede jugar en este horario Así de simple, es un calor terrible Más nosotros en el quinto partido que jugamos Baleche que ha jugado que es su segundo partido Y obviamente las energías se distribuyen de manera distinta Obviamente nos va pasando la cuenta El hecho de, como dije, de jugar tan seguido Pero nada, el único foco que tenemos hoy es recuperarnos Y tener a la mejor gente disponible para el día martes Radio Valparaíso Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Más allá de que usted dice que el equipo no estuvo fino hoy día ¿Cuál sería una respuesta más en un sentido futbolístico? Porque si bien el equipo tenía muchas facilidades para llegar a tres cuartos de cancha Debido también a la poca oposición que puso Barneche El equipo se nublaba mucho en esa zona Y nunca pudo traspasar la zona defensiva Algo que también le pasó con Melgar ¿Qué le pasa en esa zona a Santiago Wander cuando los equipos se lo bloquean Y no puede llegar a crear oportunidades de gol? Es la zona que más cuesta En general en el fútbol es donde más difícil se torna Porque obviamente hay muy poco espacio Y ahí es donde si tú no estás fino Y que hoy no lo estuvimos Tienen muy pocas probabilidades de generar situaciones En general en todos los partidos Nos hemos generado muchas ocasiones de gol Hasta este Con Melgar allá Con Melgar acá también tuvimos Quizás no tantas como los otros partidos Con Arica fueron innumerables Que lamentablemente la fallamos Creo que hoy pasa netamente por un tema de no estar fino en la última jugada Y en general no estar fino en muchas situaciones Creo que regalamos una cantidad innumerable de balones al rival Cosa que generalmente no se hace Sobre todo en construcción Y lamentablemente No tuvimos la presentación que deberíamos haber tenido Respecto a lo que veníamos haciendo Y eso se tiene que seguir trabajando Para encontrar variantes Para poder doblegar a equipos Que seguramente van a venir a hacer lo mismo Que van a esperar y salir de contra ¿Cuál es su evaluación de la zona defensiva del equipo? No tan solo de los últimos tres sino también del bloque posterior En conjunto del equipo Porque pareciera que Barnechea con muy poco hoy en día Los complicó y bastante Sí, tiene que ver mucho con dónde perdimos el balón Generalmente nosotros perdemos el balón muy arriba Y hoy perdimos el balón en zonas centrales Y eso genera unas descompensaciones muy grandes Donde te hace quedar muy expuesto Y tiene que ver con lo mismo que hablaba recién No estando fino en general En todo el equipo En general en nuestro partido Se pierde el balón muy arriba Casi en la finalización Y te da tiempo para poder Para poder recuperar Perdiendo balones en salida Perdiendo balones en mitad de cancha Queda muy expuesto Y genera que con muy pocos movimientos Tenga mucha cancha para jugar Y eso es lo que vino a hacer Barnechea Más aún teniendo dos jugadores rapidísimos Y que juegan prácticamente al límite del fuera de juego Y prácticamente no presionan Que lo único que hacen es esperar Que alguien la recupere del medio Para ir para adelante El libreto de Barnechea estaba muy muy claro Pero creo que al final Pasa el partido netamente Por lo que no pudimos hacer nosotros CDF Nicolás, buenas tardes Buenas tardes Dijiste recién que el equipo estuvo poco fino Quizá una presentación más baja De lo que estás acá en Wanderers Pero hay otro Sientes tú que hay otro factor Que es la mochila De no poder ganar a Canva el Paraíso Sientes que el equipo Cuando en la primera casi llegada Barnechea la notan Se pone un poco nervioso ¿Crees que también pesa esa mochila No ganar de tanto tiempo En torneos oficiales Acá en Calidad Local Porque a Huelco y a Chile Lo han ganado Y lo otro Pero es un partido abierto Tomando en cuenta El rival del día martes Que es Santa Fe Sin duda Que en el En el colectivo en general Se puede decir Que hay una mochila Por no ganar Nosotros Hemos Abierto un proceso Absolutamente nuevo Con jugadores nuevos Con jugadores que Se quedaron a quedar Si quisieron quedar Estamos construyendo Un equipo Para que Para que No pase esto Yo creo que hoy No pasa absolutamente Por mochila No Yo creo que hoy Se sintió Un cansancio Donde no tuvimos respuesta Y tuvimos No estuvimos a la altura Ni físicamente Que era lo que mejor Habíamos tenido respuesta Durante los otros partidos Pero Pero no Yo creo que Que el equipo Está Está Muy compenetrado En poder sacar Esta situación adelante Así que en ese sentido Sabemos que Que obviamente De alguna manera Tenemos que Que revertir Esta situación Pero como dije Anteriormente Lo importante Es que jugando mal No perdimos Luchamos hasta el final Con muy poco Con muy poco fútbol Y con mucho más De lo otro Y de alguna forma Estamos revertiendo Esa tendencia Que teníamos Lo más probable Que en el año pasado Un partido así Lo perdíamos 4-0 Y creo que hoy Supimos aguantar Tuvo también Mauricio Para importante Así que Yo creo que en ese sentido Independiente De que hoy Fue una actuación No buena Creo que hemos ido avanzando Y la segunda pregunta Para el martes Pero es un partido Más abierto A parte del equipo Colombiano La verdad que Ha sido difícil De analizar A Independiente Porque Porque por ejemplo El partido del otro día Contra Táchira No jugó Como generalmente juega No presionaron nada La verdad que Se echaron para atrás Casi cuidando El marcador Sabiendo que Que tenían dos goles De diferencia Por lo tanto Ha sido difícil De evaluar El real Independiente De Santa Fe Que va a venir Hoy día juegan Con Atlético Nacional Y también Yo creo que No van a salir A desgastarse Tantísimo Como Como Podría Como podrían hacerlo En una semana normal Yo creo que Ellos van a venir A buscar el cero El arco en cero Y de ahí para adelante Ver si Se pueden llegar A algún resultado Sabemos que Que independiente De ganar Verder o empatar Lo importante En este tipo De torneo Es dejar la llave abierta Lo hicimos en Melgar Patamos uno Y sabíamos que Haciendo un gol Ellos iban a poder abrir Y que los partidos cambian Así que Seguramente vamos a apostar Nuevamente A poder A poder hacer un gran partido Como Como uno Me ha hecho en la copa Y poder dejar la llave abierta Para ir con toda la ilusión A Bogotá Claudio Nico Sobre ese mismo tema Del día martes Claro Siempre han dicho Con justa razón De que el objetivo principal De Wander Es pelear el ascenso inmediato A la primera división Eso está claro Pero el bichito Comienza a picar En las libertadores Ya están en una tercera fase Muy cerca De la fase de grupos ¿Hay algo distinto En cuanto al objetivo De libertadores? No, no, no El objetivo no ha cambiado Siempre va a ser El subir a primera división Del torneo nacional Es obvio que Que cuando va Metiendo más partidos En algún momento Tienes que dosificar Algunos Porque Por golpes Por cansancio Porque hay algunos Que se cansan más que otros Y de alguna manera Tenemos que Que ir Regenerando esta energía Para poder competir No saco nada Con presentarme En la copa dictadora Y no competir Independiente de eso De pasar o no pasar Creo que la función De un entrenador Es hacer competir A sus jugadores Pero sin duda Que el El torneo Es lo más importante Que tenemos Y va a seguir siendo así Independiente De que de repente Nosotros En estas situaciones Pongamos uno Otro jugador Creo que Los jugadores Que están acá Están todos aptos Para jugar En Wander Última pregunta Aguante.cl Hola Nico ¿Cómo está? Hola Le iba a decir Feliz cumpleaños Pero no sé si terminó Tan feliz Después del Del desempeño Del equipo Del día de hoy Que realmente No fue del mejor Incluso me atrevería A decir Que uno de los peores Partidos Que tenía el equipo No sé si terminó tan feliz La gente por lo menos No se fue feliz A la casa Por el desempeño Del equipo ¿Es motivo de felicidad Por un equipo como Wander Terminar empatando Al último Con Marnechea Jugando así? No, absolutamente no Absolutamente no Sin duda Que desde que estoy yo La peor presentación Que ha hecho el equipo Pero tiene que ver Con todo el contexto Con todo lo que se ha generado Con todo el juego Y todo Y qué bueno Que me hiciste la pregunta Para que no se mal Interprete Lo que dije Una cosa es Ponerse contento Por empatar Al último minuto Jugando mal Y otra cosa es Entender Que Lo que nos pasó Del año pasado De jugar bien Y no ganar También es algo Que tampoco Te puede poner contento Por lo tanto Creo que lo importante Es que De alguna forma Los muchachos No son independientes De que no estaban Y que eso Pasa Pasa de repente Creo que fue La buena noticia Es que fueron todos Me hubiese preocupado Mucho Que hubiese sido Algunos Y otros no Fueron todos Por lo tanto Es un tema Grupal Pero sin duda Que no No me puedo ir contento Para mi casa Después de la presentación Si esto Nosotros no trabajamos Para que el equipo Juegue así Y los jugadores Son los primeros Los primeros Saberlo Así que en ese sentido Mi autocrítica Es total Y entendiendo Que el equipo No tuvo la presentación Que deberíamos haber tenido Y que veníamos mostrando En los anteriores partidos Finalmente eso Si fuese una seguida De partidos malos Te digo Sé que Venimos jugando así Pero no ha sido Lo que hemos mostrado Así que Seguramente Rápidamente Dar vuelta a esta página Aprender de este partido Porque creo Creo Me atrevo a decir A excepción de algunos Que van a ser Todos los partidos así En Playa Ancha Y tenemos que encontrar Más argumentos Para poder doblegar A estos rivales Muchas gracias muchachos Dejamos hasta acá La conferencia